¡Hola! ¿Qué tal? Saludos cordiales a los deportes en el Oriente Colombiano. ¡Bienvenidos! Penúltimo día de competencias en la Vuelta a Colombia en bicicleta y el canal Trós sigue al lado de los corredores de la región con Félix Sierra, el enviado especial que no sólo nos hablará de las competencias como tal, sino de la forma como se cubre esta la importante carrera del ciclismo colombiano. Sí, señores. Muy buenas tardes. Nos encontramos ya en el desarrollo de la penúltima etapa de la Vuelta a Colombia 2018. Fracción que se disputa entre Puerto Boyacá y la Unión, en territorio antioqueño. Esta fracción será la última en línea. Ya nos quedará lo que es el circuito en la ciudad de Medellín el día de mañana, domingo, con la finalización de esta edición de la Vuelta a Colombia 2018. Hoy le vamos a dedicar este informe a las mujeres que engalanan el grupo de prensa de la Vuelta a Colombia 2018. Geraldine Franco es la jefe de prensa de la carrera y esto es lo que ella siente al estar rodeada de tantos hombres. La verdad es una responsabilidad bastante grande estar a cargo de esta jefatura de prensa de la Vuelta a Colombia al Ministerio de Transporte y Seguridad Vial, pero es muy emocionante estar pendiente de los periodistas, de que ellos cumplan bien su trabajo, de que los ciclistas les faciliten el trabajo, obviamente, porque terminan cansados las etapas y demás, pero es bueno porque se facilita el trabajo y los periodistas, lo importante es que los periodistas trabajen y que todos hagamos nuestro trabajo para que lo vean ustedes en casa. Lira Lopera es fotógrafa, trabaja para nuestro ciclismo.com, un portal que se dedica al cubrimiento del ciclismo colombiano. También es de las pocas mujeres que hace presencia en la Vuelta a Colombia 2018. Bueno, definitivamente ha crecido bastante el personal femenino en las Vuelta a Colombia, yo ya llevo unas 10 vueltas a Colombia y al comienzo digamos que yo era casi de las poquitas que veníamos a competencia, cada vez se ven más mujeres en la prensa, también como auxiliares en los equipos. Por otro lado está Alejandra Reyes, ella es jefe de prensa de un equipo de ciclismo, de esos pocos que se atreven a tener a una mujer como jefe de prensa de un equipo deportivo, de un equipo de ciclismo. Es la jefe de prensa del equipo GW Chimano, que ayer ganó con José Serpa la etapa con final en Puerto Boyacá. Contenta, la gran mayoría son hombres, entonces yo creo que es como un privilegio, porque te respetan, te hacen sentir importante, esto es un mundo muy bonito, el ciclismo es una pasión muy grande y feliz, me siento muy muy feliz de ser las pocas mujeres que hacen parte del ciclismo. Mañana la última etapa de la Vuelta a Colombia 2018 transcurrirá en un circuito en la ciudad de Medellín y con esto se cerrará una nueva edición de la carrera por etapas más importante del país. Sigan ustedes en Estudios Compañeros, este es el cubrimiento especial de la Vuelta a Colombia por el Canal TRO. Canal TRO.com Sigan ustedes en Estudios Compañeros,